¡Hola mis unicornios! ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión les traigo un unboxing Y en esta ocasión les traigo Ice Cream Collectible Pink Pack Son en forma de paleta de nieve Los compré en Disney Aquí están Estos son los posibles que te pueden salir Son, creo que son 15, 16 diseños Y vienen 5 en cada paquetito Nada más traigo uno Aquí estoy lista con mis tijeras Así que vamos a ver que nos sale aquí mis unicornios Esperemos que nos salgan buenos Para mí quiero que me salga principalmente Mickey Mouse Que es mi favorito Así que vamos a ver ¿Quién es el primero? Este es el primer pin que me salió Es de 101 dálmatas Aquí está el pin Como si le hubieran mordido en una esquinita la paleta Aquí está el primero Vamos a ver el segundo ¡Ah! ¡Me salió Mickey Mouse! Ya, se acabó el video Muchas gracias No, no sé, quería Vamos a ver ahorita que nos salen los demás Pero ¡Ah! ¡Salió Mickey Mouse! Aquí para que lo vean Igual que el otro Tiene una mordida en una esquina Y pues por la parte de atrás Que dice Disney Collectible Pink Y también dice Creo que los puedes cambiar Tengo Mickey Mouse Vamos a ver el tercero A ver quién nos sale No salió Minnie Mouse Que no lo crean Minnie Mouse No me gusta mucho Pero no salió Minnie Mouse Aquí para que vean bien Cómo está Minnie Mouse Con su moñito y su vestidito Igual la mordida de un lado Son tres Vamos a ver el que sigue Y me salió Tiger De Winnie Pooh Y aquí está Igual que los otros Tiene una mordidita en una esquina Están súper padres Y así Que vean así Que trae también Este La parte de abajo De forma De paleta Y vamos a ver El último El último Que sale El gato Y en el otro video Donde les mostré Los fungos de Alicia Creo que se llama El gato Rizón En español Si el gato se uniente Pero creo que es el gato Rizón Y aquí está El gato de Alicia Con sus rayitas Igual con la mordida Una esquina La paleta Y pues en la parte de atrás Para que te lo puedas Poner ya sea en tu ropa En mochila Chamarras Sudaderas Donde quieras ponerlo En tus gorras Y déjenles Muestro mis unicornios Puedo ponerlos Puedo ponerlos todos juntos Para que los vean Algo así Alguien está volteado Es la Minnie Mouse Se me cayó uno Aquí está Todos Obviamente Mi paleta favorita Es la de Mickey Mouse Y me gustó mucho Esta compra Se nota que no te va a salir Ningún repetido Mucha suerte Entonces si compras más Y ya tampoco te pueden salir Repetidos Y me gustó mucho Este unboxing Mis unicornios Espero que les haya gustado A ustedes también Nos vemos el próximo viernes Con video nuevo Cha cha ¿Cuál fue su favorito?